pandillísima youtuber y guachera como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pandilla y el día de hoy pandilla vamos a meterle unas pequeñas chunches al mustang hoy le toca de hecho ya le tocaba desde hace mucho tiempo así es que hoy vamos a instalarle varios bueno te voy a instalar lo que es este y varios adornos este lo de la parte del spoiler un pequeño como difusor bueno de hecho al final de cuentas es como más estético digo es una talacha estética el día de hoy y pues no sé si se alcanza a ver es todo eso así es que pues se los voy a enseñar pandilla acompáñenme pandillísima pues el día de hoy como les decía vamos a instalar todo esto que son lo que son unas branquias lo que es este digo es como les decía es parte estético esto es de aquí el lip si se dan cuenta mi musen ya trae el lip pero se rompió de lo que es la parte de adelante la pues ya lo traía así roto no me late traerlo así de hecho está súper sucio porque literalmente estaba como abandonado frida abandonado y pues vamos a ponerle igual lo que son la parte de lo que son el spoiler que va a un costado la parte de atrás igual como les digo es meramente todo estético y de hecho eso estos dos van a la parte de atrás de la toma de aire y lo que es este el pequeño spoiler que van hacia los laditos las branquias en la defensa delantera el spoiler que va en los costados de las puertas y pues el lip no así es que hoy el día de hoy nos vamos a aumentar toda esta talacha así es que que les digo pandilla hoy me van a acompañar a hacer toda esta talacha se supone que va a ser relativamente rápido así es que pues vamos a meterle pijas vamos a meterle de de hecho ahí trae incluso su doble cara de aquí y el doble cara de acá así es que no vamos a utilizar pijas de nada de las defensas a excepción de esto que va por la parte de abajo y pues pues vamos a darle pandilla ya sin tanto chorro pero les voy a enseñar cómo está el mustang bien bien asqueroso así es que vamos a ponérselo vamos a lavarlo y para que ustedes vean las tomas finales del cómo se estaría viendo y pues cómo estaría quedando pandilla así es que vámonos y pues ya aquí tengo todas las piezas del mustang bandilla las que les vamos a instalar y vean tal cual esto es lo que les decía está súper súper mugroso de hecho ahí son compas está súper mugroso y pues tal cual vean el lip ya está súper roto vean esto de aquí la parte de acá aquí les falta un pedazo aquí está súper súper mal ya no sé de hecho hasta incluso de hasta acá pues ya está hasta roto de esto y pues lo que les digo está súper mega mugroso y como luego hay veces que no lo guardo aquí en su casa vean todas las marquitas de los gatos y pues ahorita nos vamos a encargar de tal cual limpiarlo o bueno lavarlo porque está muy mugroso así es que hoy vamos a darnos a la tarea de a la grande le puse cuca bueno vamos a dar a la tarea de instalar todos estos chunches así es que pues vamos a darle pandilla como les decía pues es un pequeño kit que compré así es que vamos a darle vamos a ver cómo se veré cómo se estaría viendo y pues vamos 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 a darle y pues ya estamos a punto de poner lo que son los accesorios aquí tengo un compa que está estudiando para mecánico se te ve la raya y básicamente estos son los accesorios que pues estarían viendo aquí con lo que es la parte de de abajo y las branquias digo más o menos es una idea digo no sé si se vaya a ver bien o no pero sé que quiere inducir al vídeo no sé si se vaya a ver bien o no pero tal cual vamos vamos a meterlo a ver a ver cómo nos va así es que vamos a darle y justo pues estoy utilizando yo de estas pijas con buenos rondanas para que pues fije y agarre bien y pues sea más fácil la instalación en el plástico tanto plástico como en la de pinta que es pues ya sea plástico fibra de vidrio el material que se desocupen no hay falla no no sé cuál tengan pero pues bueno básicamente esto se estaría viendo así así es que como les digo vamos a instalar lo que es toda esta parte de aquí y pues vamos a ver cómo sale ahora todos quieren llamar la atención y justo pues ya estamos a punto de poner perdón la música bandilla y verán de lo que les digo que está súper muy grueso y tiene un buen de marquitas de huellitas de gato así es que vamos a armar el y vamos a juntarlo recuerden que hay que primero ponerlo y con las pijas pues vamos a irlo pues fijando no valga la redundancia si quedaría ahí pues hay que meterle ahí justo el lo que es este las pijas así es que pues vamos a darle pandilla no alargamos el vídeo por copyright así que vamos a darle y antes de enseñarle ya tal vez como son los resultados vean esto quiero ver la comparativa de la anterior versus el actual de hecho pues éste viene un poco diferente ya que éste viene son cuatro piezas son tres piezas nada más y pues no se voy a ver si se queda en rojo o igual lo pinto en negro pero la verdad es que pues no se ve tan mal así está ahorita el Mustang con sus respectivas torrecitas y pues ahora ya es cuestión de poner el nuevo enseñarle cómo cómo estaría quedando todo ya bien necesito y pues vamos a darle pandilla ya casi ya casi terminamos y amigos pues ya estamos justo a poner las branquias y lo que es esta parte aquí que va aquí atrás pero la verdad es que no sé si me voy a convencer algo así es que justo estas son las que van intercaladas así más o menos así o bueno puedo ponerlo de diferente forma así que me gusten más así pero como les digo no sé si me vaya a gustar y de igual forma y de igual forma esta que va acá pero pues igual no sé si me voy a gustar así que pues vamos a darle y pandilla pues espero y les guste esto este es el resultado de hecho ya se ve un poquito de noche porque pues básicamente en lo que estuve limpiando el carro y todo pues pues se hizo de noche y no sé creo que no se alcanza a ver bien pandilla yo creo que necesitaría que ustedes lo vieran tal cual así como yo en la mañanita pero de hecho esta vista se ve muy muy bien y vean este es el lip tal cual pandilla vean cómo valga la abundancia cómo se ve cómo quedó y si no ahorita los voy a activar el flash porque o sea ni siquiera se alcanza a ver como las branquias ni todo lo que le puse así es que no pues sí aquí se la ven ven yo creo que sí voy a crear el flash pandilla para que ustedes se den cuenta de pues si no cómo se ve yo creo que voy a grabar un vídeo no sé si temprano pero bueno a ver voy a grabarlo con flash y ahora si se vea mínimo un poco pandilla dicho ahí bueno no sé no sé ahorita cómo lo ven ustedes pero hay dos cosas de las cuales no me gustaron mucho ay perdón 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 las fallas técnicas se voy a limpiar la cámara perdón las fallas mis ojos mis ojos ya listo de hecho no sé vean esto a ver si ustedes se alcanzan a dar cuenta lo que es esa partita de aquí y bueno pues aquí no se va a ver pero el que está ahí bueno esas son las pequeñas tomitas de aire o las tomas de aire que le puse así es que veanlo ustedes no sé si les guste así es que ahí me dice falta limpiar ahí le puse este pandilla este y este les digo este es tal cual no sé no me gustó mucho no sé lo vienen ustedes se lo quito se lo dejo y bueno otra de las cosas es vean este también se lo puse o sea siento yo que ese le va bien digo eso no se ve tan 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 feo lo que sí siento que se ve ahí más o menos más o menos son las branquias son esas branquias que están aquí a un lado digo no sé no sé si conviene con el lip o mejor se las quito o no sé qué piensan ustedes pandilla y pues lo que es esa parte de ahí de enfrente del lip pues yo creo que se lo voy a dejar no perdón se lo voy a poner yo creo color rojo perdón rojo negro no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia porque pues a final de cuentas no me gusta mucho cómo se ve esas son las parte de las branquias que les dije o sea esas fueron las que las que puse digo no me incomodan pero sí me sacaron un poco de onda porque a final de cuentas pues no me gusta ver así como que un coche así como con con mucho mucho extra y pues vean esto pandilla eso es lo que les hacía tal cual lo de aquí qué opinan ustedes si les diganme ahí déjenme en la cajita de comentarios y pues opinen pandilla y pandillisme yo soy Riguachera espero que les haya gustado este video del día de hoy y pues la verdad es que fue una dalacha bastante sencilla bastante fácil solamente digo igual y los que tienen taladro y unas y unas pijas con eso súper súper rápido obviamente pues hay que alzar lo que es el el coche con los gatos para pues más que nada tener mayor accesibilidad mayor acceso y pues empotre perfectamente obviamente pues también sacar las medidas porque pues más que nada nos voy a quedar una chueca una más salida que otra y pues así fue el resultado así es que muchísimas gracias a toda la gente que está suscrito no olvides suscribirte darle like compartir ya me pueden seguir en mis redes sociales y de verdad muchas muchas gracias por toda la apoyo pandilla así es que adicional a esto de hecho voy a regalar unas luces que son de direccional secuencial de hecho igual luego a ver si en el otro video lo saco van a ser totalmente gratis solamente las voy a regalar solamente aplica para la república mexicana y todo todo va a correr por mi cuenta hasta que lleguen a la puerta de tu domicilio así es que solamente con suscribirte comentar darle like y seguirme en todas mis redes sociales así es que muchísimas gracias pandilla suscríbete y nos vemos en el siguiente video vámonos